Hola, ¿qué tal? El deporte nos une. Este es el hilo conductor de este podcast promovido por Forum Sport en el que hablamos con deportistas que además son conocidas por otras facetas, como en este caso las profesionales. Hoy tenemos a una periodista. Vamos a unir las dos puntas del planeta, casi casi. Vamos a saltar el charco para hablar con una mujer que es periodista. Es periodista y ha trabajado en la radio, donde comenzó, pero donde más le hemos visto ha sido en la televisión. Desde que comenzó hasta el año 99 estuvo trabajando en un montón de sitios y en ese momento, en el año 1999, decidió pedir una excedencia en radiotelevisión española para trasladarse a Nueva York. Yo creo que ese fue el momento en el que ella se enamoró de Nueva York. Ahí ha cubrido desde los atentados del 11 de septiembre hasta el atentado de la Maratón de Boston, las guerras de Afganistán y de Irak. Además, ha cubierto catástrofes, terremotos en Turquía, en Irán, en Haití. Ha viajado por Asia, por África, por Asia Pacífico. Estuvo con sede en Pekín, donde consiguió entrar en Corea del Norte. Algo que muy poca gente conseguía. Ha estado con las maras en América Latina. Ha estudiado, ha analizado, ha visto, ha contado las favelas de Brasil, la pobreza del Salvador de Nicaragua. Ha estado en China. En fin, es que no hay parte del planeta donde nuestra invitada no haya estado. Pero entre una cosa y otra, también, ha narrado Los Sanfermines. Que, fijaros, es algo tan cercano, pero que tiene mucho que ver y nos sirve para hilar con por qué está hoy aquí Almudena Ariza. ¿Qué tal, Almudena? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Encantada, Begoña, de estar contigo. Y, bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Una gozada contar contigo ahora que has vuelto a Nueva York. Y decía yo que en el año 99 yo creo que te enamoraste de Nueva York. Hasta hace muy poquito has estado como corresponsal en París, pero ahora, para cubrir la baja de una compañera, has vuelto a Nueva York. Y cuando a ti se te escribe en tu foto del perfil de WhatsApp, apareces ahí en un rascacielos sentada en Nueva York. No sé si es la Torre Chrysler la que se ve de fondo, pero estás enamorada. Sí, bueno, ahí estoy justo encima del tejado de mi oficina. Yo estoy en la décima planta, en la 26. Sí. Y algunas veces, bueno, pues hemos subido ahí a otras entradillas o a rodar incluso desde ahí arriba. Y esa foto está hecha así que parece que me voy a caer o algo, ¿no? Sí. Pero no, realmente es que hay un tejadillo abajo, pero sí, la vista es impresionante. Sí. Almudena, como dirían algunas, ¿cuánto mundo has corrido? Sí, lo estabas diciendo, lo estabas contando y me estaba agotando. Solamente, qué agotador, qué vida más agotadora, ¿no? Pero muy intensa, muy, bueno, no sé, estoy agradecida a la vida, a mi profesión, a mi empresa también que me ha permitido hacer lo que me gusta. Y, bueno, también ha sido empujar un poco, ¿no? Porque es verdad también que he hecho cosas que aparentemente no iban por el camino correcto, ¿no? Cuando tú decías lo de que me cogí una excedencia y me vine a Nueva York, realmente no fue así. O sea, yo no me cogí ninguna excedencia, sino que dejé la tele porque yo no estaba fija y me fui al paro, ¿no? Y la gente me decía, pero ¿cómo vas a dejar la tele? Y yo estaba presentando telediarios y estaba, bueno, pues como, en fin, la gente pensaba que estaba en el top de mi profesión, ¿no? Y, bueno, dije, es que creo que este no es el camino, ¿no? Las sensaciones a que a veces uno tiene la vida de, creo que todo el mundo me dice que por aquí debo ir, pero mi intuición me dice que no es lo correcto, que lo que quiero es hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué voy a hacer lo que no me hace feliz, no? Y he dado algunos volantazos interesantes en mi vida, que en ese momento igual me parecen un poco locos, pero con el tiempo he pensado, ostras, cuando haces lo que te dicta el corazón y la intuición, bueno, te puedes equivocar, pero al menos has sido honesto contigo mismo, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Hemos estado contando algunos de tus recorridos. Decías que a ti, pues casi te estaba agotando, quedaba como vértigo. Pero fíjate, Almudena, yo cuando veía todos estos lugares donde tú has estado, pensaba, fíjate lo que ha hecho Almudena, pero los intrépidos reporteros siguen siendo ellos. Bueno, ellos siguen siendo los mejores en todo y también los que más visibilidad tienen, ¿no? Y, pero bueno, mira, yo he tenido también algunos referentes, pocos, ¿no? Hace unos días también tuve una charla con mujeres reporteras y hablábamos un poco de todo esto. Y me preguntaban por mis referentes y yo recuerdo, jolín, esas dos mujeres que fueron para mí muy importantes. Carmen Sarmiento, la que veía de pequeña. Y yo decía, jolín, esta mujer ahí, las cosas que hace. Y sobre todo me encantaba cómo contaba las cosas de forma diferente, que es un reto que yo he tenido y que me parece que, no quiero decir que lo he conseguido, pero que me parece que hay muchas mujeres que han incorporado también esta forma de contar un poco distinta, ¿no? Hablamos del lenguaje formal, intentar ser más cercanos, porque nosotras somos muy así en nuestra vida diaria, ¿no? No tenemos por qué cuando hablamos en la tele transformarnos, ¿no? Y a mí me gustaba esa forma de contar de Carmen Sarmiento y esa osadía que tenía para ir de un sitio a otro y meterse en esos fregos que se metía y esos viajes, ¿no? Y luego la gran Rosa María Calaf también, ¿no? Otra mujer que para mí fue también en cierta medida un faro, ¿no? Porque yo la veía en la tele y yo decía, bueno, yo de hecho cuando estaba presentando telediarios y le daba paso en los informativos, yo en el fondo pensaba, ¡jo, qué envidia! Yo quiero ser Rosa María Calaf y no quiero estar aquí metida en el plató, ¿no? Y bueno, no ha habido tantas porque es verdad que casi todos eran ellos, pero bueno, hemos peleado, pues como tú, Begoña, y con más o menos dificultades, pero yo afortunadamente también vengo de una familia de mujeres muy potentes y muy fuertes. A mí en casa siempre mi madre me decía, lo más importante, hija, tú tienes que ser independiente. Y mi madre era muy independiente y con mucha personalidad, mucho carisma. Mi abuela también, que en su mundo, pues también hizo cosas, bueno, que no era lo que se esperaba de ella. Dejó su pueblo, se fue a Madrid, se puso a trabajar, cuando las mujeres pues no trabajaban, sino que esperaban simplemente a ser esposas de o madres y, bueno, pues a casarse y estas cosas, ¿no? Y mi bisabuela también era una mujer muy rompedora, que coleccionaba amantes y no tenía miedo al que dirán. Entonces, bueno, yo creo que por ahí también, por mi ADN, corre sangre en ese sentido, pues como muy, que me ha empujado mucho a hacer cosas, ¿no? Sin duda, cuando tenemos todos esos referentes, acabamos siendo mujeres, por lo menos fuertes. No sé si potentes y referentes para otras, pero desde luego sí mujeres fuertes. Y hace falta, ¿no?, que haya muchas mujeres referentes en este trabajo y en el mundo del deporte, para que también las niñas, las adolescentes quieran seguir en esto. Fíjate que siempre decimos que las corredoras llevamos las zapatillas siempre en la maleta. ¿Han ido siempre en tu maleta las zapatillas, Almudena? Pues mira, no, Begoña, desgraciadamente, ¿no? Bueno, aunque, a ver, yo soy corredora y por eso hago esta entrevista y estar aquí en tu podcast. Yo soy corredora reciente. O sea, cuando digo reciente es que digo, pues llevo corriendo como ocho años y algo, un poco más, ¿no? Pero a tope. O sea, yo cuando abro la puerta a un mundo nuevo y ese mundo me interesa, es que voy a saco, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues nada, yo la verdad es que no he sido deportista. La verdad es que no. Mi casa era más de intelectuales que de deporte, ¿no? Y siempre nos empujaron a estudiar mucho y tal, pero lo del deporte, bueno, estaba ahí, pero no fue nunca, digamos, prioritario, ¿no? Sí, es verdad que siempre he estado muy activa, me ha encantado bailar, yo estudiaba música además desde toda la vida, me gustaba muchísimo, bueno, estudiaba guitarra clásica, guitarra flamenca, porque mi familia es andaluza y mi casa siempre se ha cantado y se ha bailado y entonces yo quería, bueno, pues quería ser concertista de guitarra y estudié para eso y, bueno, aparte ahí la vida dio un giro. Y la música siempre me ha interesado, la música latina y he bailado mucha salsa y, bueno, siempre he estado activa, pues que si la aeróbica, que si el gimnasio, que si, pero realmente por correr nunca me había dado, ¿no? Y entonces yo hace, bueno, pues cuando cubrí aquí en Nueva York, donde estuve siete años de corresponsal, la primera vez, pues me encargaron cubrir la maratón de Nueva York y entonces, pues nada, yo sin mucho entusiasmo, pues fui ahí, empecé a hacer entrevistas y, bueno, ya lo he contado más veces, pero yo de pronto descubrí, claro, la vida de los atletas y lo que hacen los atletas ya sabemos que son, en fin, cosas maravillosas, impresionantes, pero, bueno, con las que ya estamos un poco acostumbrados a vivir, ¿no? Yo, por lo menos, no me sorprendía tanto, pero lo que sí me pareció fascinante fue conocer a historias de corredores anónimos, de corredores populares, gente que venía de todas partes del mundo con ese reto personal, de pronto, pues que se lo habían planteado como, no sé, porque he superado una enfermedad y entonces voy a correr una maratón o tal, o lo hago por mi madre, o lo hago por no sé, o sea, unas cosas como muy épicas, ¿no? Y yo dije, guau, ¿qué es este mundo? ¿Qué tipo de gente hace esto, no? Tan especial. Y estuve ahí un par de días, bueno, haciendo historias, luego el día de la carrera, pues les esperé en la meta, cuando habían conseguido ya su sueño, ¿no? Y estaban tan felices, o sea, esa felicidad me pareció tan contagiosa, me dio tanta envidia que yo dije, jolín, pues si esta gente, que es gente normal, como tú y como yo, que no han sido atletas, sino, pues eso, gente con una vida corriente, desde el punto de vista físico, ¿no? Pues ha conseguido esto, pues a lo mejor yo algún día... Puedo hacerlo. Igual puedo hacerlo. Y entonces, pues mira, entre eso y que Nueva York es una ciudad en la que, bueno, hay una cultura del correr que está en todas partes, ¿no? Está muy... Es muy americano, ¿no? Y lo bueno además que tiene esta ciudad es que ves gente correr de todo tipo y condición, que es una cosa que a mí también me quitó complejos, ¿no? Yo todavía veo en España que la gente, bueno, cada vez menos, pero todavía la gente es muy pro, ¿no? La gente que corre, ¿no? Pues que tienes que llevar la zapatilla tal, no sé qué, tienes que ser de una manera, tienes que hacer unos tiempos, tienes que... Aquí la gente corre y ya te digo, y ves gente mayor, joven, más gordita, menos gordita, con una forma física con otra, no te acomplejas, ¿sabes? Y entonces eso me lanzó y dije, bueno, pues mira, yo voy a intentarlo. Y empezaba aquí corriendo pues tipo cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora, es una cosa ridícula, ¿no? Y noté, pensé, ostras, pues esto me sienta bien. Sí, sí. Y entonces ahí, nada, pues empecé a poco a poco, iba corriendo un poquito más, me fui interesando un poco por esto del correr, tenía un compañero, bueno, que lo tengo todavía, Alfonso, que está aquí conmigo en la oficina, y yo le preguntaba, a ver, Alfonso, ¿cómo es esto de calentar antes de correr y estirar y tal? A mí me sonaba un poco, pero tampoco lo tenía muy claro. Y entonces, bueno, pues iba haciendo cositas, iba avanzando. Y ese verano, pues nada, fuimos a pasar el verano en la lanzada en Pontevedra, alquilamos una casa grande para toda la familia, y a mí me generaba mucho estrés el hecho de estar todos metidos ahí en una casa. Tanta gente en el mismo sitio. Tanta gente, mi suegra, mi madre, mis hijos, no sé qué, tal, y dije, uy, yo creo que me tengo que armar bien para que sea un verano bonito y cualquier inconveniente estar un poco zen, ¿no? Y pensé, pues mira, a lo mejor, como estoy corriendo, igual correr por las mañanas me va bien, luego para encajar el día. O sea, y efectivamente, y ese verano, pues es que yo iba a correr por la playa por las mañanas y volví a casa y era como, guau, la sensación de, no sé, estaba mucho mejor, me sentía como capaz de afrontar todo de otra manera, no sé, tenía un enorme bienestar físico, pero sobre todo mental, ¿no? Y esto fue lo que acabó por engancharme. Volví a Nueva York después de ese verano y dije, me voy a apuntar a mi primera carrera de 10 kilómetros. Bueno, y este fue el principio. Y después, pues como tú ya sabes, después de la de 10, viene la media maratón y luego la maratón y todo eso. Y estos han sido, pues esa ha sido la historia de mis últimos ocho años con el correr. Fíjate, para que lo sepan quienes nos están escuchando, ¿no? Almudena y yo coincidimos en la maratón de Nueva York en el año 2017. Y fíjate que tú decías que cada una de las personas que llega a la maratón de Nueva York tiene una historia. Fíjate, ese fue mi autorregalo cuando cumplí 50 años. Yo esperé a tener ese cumpleaños para decirme, el año anterior trabajo mucho, consigo la marca y en ese 2017 yo me voy a la maratón de Nueva York. Llego a Nueva York y digo, esto no puede ser como me lo han contado. Seguro que me va a decepcionar. Y ahora cuando yo vuelvo y me lo preguntan digo, no, no, es que no es que no te decepcione. Es que no te puedes imaginar que lo que te han contado se queda pequeño cuando hablas de la maratón de Nueva York. Es fascinante. Y sobre todo es fascinante por eso. Porque son retos personales, retos individuales. Y a mí me sorprendió mucho que cuando terminé la maratón y me iba para mi hotel, fíjate que entré en una pizzería a comprarme una porción de pizza y salió el dueño y me dio la enhorabuena. No me quiso cobrar la pizza, pero nadie me preguntó qué tiempo había hecho. Y eso me pareció maravilloso. Es otra cultura del correr. Sí. Bueno, mira, se me digan los pelos. ¿Qué tal no estás contando esto? Aparte lo cuentas con tanta emoción. Pues, bueno, exactamente. Yo creo que por eso si hubiera venido en otra ciudad quizá no habría corrido. Pero es verdad, yo desde esa primera carrera que te contaba de 10 kilómetros, la sensación que tienes, bueno, por supuesto, de un poco de éxito contigo mismo, ¿no? Pero socialmente, es que hay mucho apoyo, ¿no? Aquí en Estados Unidos, que es un país que a mí hay muchas cosas que me gustan, otras no me gustan nada, pero sí es verdad que apoyan mucho el esfuerzo personal, ¿no? O sea, lo que tu propio éxito es, venga, que tú puedes, que sí, que tal. Y luego hay como mucho, a veces en España somos más de poner la zancadilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco más de, vaya, otra novata que se pone a correr maratones, no sé qué, guay. ¿Y qué tiempo has hecho? Pues si te miran así un poco como este tipo de cosas. A mí me molesta muchísimo, como dices tú también, cuando terminas una carrera. ¿Y qué tiempo has hecho? Y diría que es más una pregunta masculina que femenina. Sí, sí, sí. A mí me da mucha vergüenza hacer esa pregunta, ¿eh? Sí, se hace más entre los hombres. Yo no sé, porque tienen esa obsesión muchas veces de, en fin. De superarse unos a otros. Bueno, pero sobre todo de la importancia del tiempo. O sea, el tiempo que has hecho, de la marca, no es importante. Porque para mí, yo corro despacio. Pero claro, yo no me puedo comparar con un tipo que llevo corriendo desde los 20 años, ¿sabes? Entonces, da igual la marca que hayas hecho. O sea, si tú haces una marca tal, pero yo hago una marca mucho peor. Pero a lo mejor para mí ha sido mucho más esfuerzo, mucho más relevante, mucho más importante. Porque parto de otra base, ¿no? Y además es que te hunde, es que te machaca. Yo, de hecho, tengo aquí un grupo de amigos corredores. Que son majésimos y los adoro. Pero yo dejé de correr con ellos porque me sometían a una presión. No, porque venga, porque tú puedes. Cuéntanos eso, cuéntanos eso. La presión a la que te ejerce de... No, no. Fíjate. Y esa pregunta que te hacen también es, ¿cuánto vales? Y cuánto vales es, ¿qué marca haces? Y a mí me parece que eso es terrible. Que me digan, ¿vales tanto? No, no, no. Yo no valgo eso. Yo corro como corro. Pero no es ese mi valor, ¿no? El tiempo en el que yo termino una carrera. ¿Qué pasaba con ese grupo? Eso también pasa por aquí. No, pues, bueno, que de verdad, si me están escuchando, es que los adoro y son encantadores y maravillosos. Pero yo salí con ellos a correr o salía con ellos a correr. Salí unas cuantas veces. Y para empezar, a mí no me gusta hablar cuando corro, ¿no? Porque me saca de mi, no sé, de mi momento, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta, yo generalmente corro sola, salvo a lo mejor, pues no sé, imagínate con una amiga o que está empezando o que de pronto, por alguna circunstancia especial. Pero mi rutina es como, es una rutina de corredora en soledad, que me encanta porque es mi momento, mi tiempo, mi concentración, mi espacio, mis reflexiones o mis no reflexiones. O simplemente aquí, que es una cosa que me encanta en Nueva York. Mira, antes de ayer corrí, hice una tirada larga por Central Park y es que yo decía, pero si es que es un espectáculo. Si es que yo para donde mire, es como, o sea, como ver una película porque aquí todo es llamativo. De pronto veo a un tipo corriendo con una pala gigante que yo digo, mira, este señor con esta pala. Y luego pensé, pues no sé, igual está haciendo algo de fuerza, pero, o yo qué sé, otra corriendo con sus perros, con un montón de perritos por ahí, con una pinta tal, otra con un sombrero gig. O sea, unas cosas que tú dices, pero como, qué espectáculo. Entonces yo voy ahí con mi mundo y esas cosas y me encanta correr sola. Y entonces a veces, pues con este grupo, estaban todo el rato hablando y preguntándome y tal, y decía, que es que yo no, que no, no, no me habléis, no me habléis, ¿no? Y entonces, venga, porque vamos a hacer esta y el kilómetro tal, la vamos a hacer en 4.25. Yo, joder, pues es que a mí no me apetece, ¿sabes? No sé. Y entonces un poco, se convirtió un poco en obsesivo ese. Y a mí eso no me proporcionaba placer. Entonces, pues al final decidí que quedábamos luego para el desayunar o para tal, porque yo iba por mi lado. Y luego también el tema de colgar, luego y enseguida cuelgan los tiempos. Los tiempos y se siguen en estrada. La vida cuelgo eso, ¿no? Bueno, total, que cada uno tiene sus formas y cada uno tiene sus maneras. Pero que a mí sí, que lo que me gusta es correr, correr sola y estar ahí en mi mundo. Oye, correr por Nueva York es una auténtica gozada. Has corrido, supongo, por otros muchos países. ¿En alguno ha sido un problema correr? Pues mira, claro, yo cuando contamos lo de correr, en los últimos ocho años. Porque claro, yo viajaba mucho, pero no corría, ¿no? Entonces, una cosa bonita que también he descubierto es eso, el viajar y llevar las zapatillas. Como tú dices, que ahora sí que lo hago. Lo hago ya desde hace ocho años a full, ¿no? Y entonces, bueno, problemas. Pues mira, yo recuerdo, por ejemplo... Bueno, problemas, problemas. Quizá cuando aquí en Estados Unidos, cubriendo, por ejemplo, los huracanes, pues sí que recuerdo... No sé si fue en el año... En el 2017, preparándose esa maratón. Claro, esa temporada de huracanes fue terrible, ¿no? Aquí hay temporadas de huracanes que son que me enlazas uno detrás de otro. Y claro, pues por ejemplo, yo qué sé, pues que tienes que salir a entrenar y resulta que está todo inundado, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Si no tienes espacio en el hotel, porque además estás en un cuartucho porque no has encontrado nada. Y tienes que salir. Y me acuerdo una vez que, bueno, pues que había toque de queda, que estábamos creo que en Carolina del Norte. Y claro, yo tenía que salir a correr y tal. Y entonces me acuerdo además que en esos viajes lo he hecho bastantes veces, pues que llegas a un sitio y que no sabes muy bien por dónde correr, que está todo oscuro porque igual ya es de noche y no has tenido tiempo todo el día. Y entonces siempre mi compañero Alfonso, que es el cámara que va conmigo, pues le digo, Alfonso, que voy a ir a correr, comparto la ubicación y me va siguiendo por si me pasa algo. Ese es otro temazo para las mujeres, ¿eh? El tema de salir a correr, que yo eso... Hay veces que lo he comentado con compañeros, digo, para vosotros salir a correr es salir a correr y no te preocupas casi... Bueno, de muchas menos cosas. Para nosotros salir a correr es... Uf, esto está muy oscuro. No sé si me voy a meter por ahí, ¿no? Bueno, y entonces sí que recuerdo esos momentos, ¿no? De pronto, de que estás con un entrenamiento y que tienes que cubrir ese día, ese plan de entrenamiento y, ostras, que la situación no es tan fácil, ¿no? No sé, recuerdo, por ejemplo, también muy bonito correr en China, en Shanghai, que fue un verano que estaba viviendo mi hija. Y, bueno, ver a los abuelitos por los parques, ¿no? Es que es una cosa que me fascina. No hay tanta gente corriendo por la calle, pero sí hay mucha gente en los parques haciendo tai chi y haciendo así cosas. Y, bueno, todo París me ha parecido una ciudad que yo diría casi, casi tan bonita como Nueva York para correr, ¿no? O sea, en Nueva York tengo la... Para mí el paisaje humano es casi lo más atractivo, pero en París es como correr delante de un museo. Yo vivía cerca de los Campos Elíseos, entonces me subía corriendo por hacia... O sea, me subía corriendo, hay una especie de puestecita, llegaba a los Campos Elíseos, me bajaba a todos los Campos Elíseos, luego me pasé a las Tullerías, el Lubre, pasaba el ayuntamiento, me cruzaba por el río, hacía todo el Sena, llegaba hasta la Torre Eiffel. Bueno, claro, es que era alucinante. Yo volví a mi casa flipando todos los días y otra vez, ¿no? Con la sensación de gratitud de... Dios mío, gracias por... O sea, no a Dios, sino gracias a la vida, ¿no? Sí, sí. Por tener la suerte de tener pierna, salud y poder disfrutar de todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, otro paseo que me encantaba en París era subir a Montmartre, además cuando me tocaba hacer cuestas, ¿no? Y Montmartre, que, bueno, es la zona más alta de París, ¿no? Y ibas ahí, bueno, pues con eso, con la fatiga de las cuestas, pero luego llegabas arriba y la sensación de ver París era un premio. Y lo mismo, ¿no? Llegar allí arriba y decir, buf, estoy aquí y esto lo he hecho corriendo y amo la vida, ¿no? O sea, cada vez que hacía eso... No sé, pues... Y me encanta correr por España también y, bueno, pues este verano, los veranos los paso en Andalucía, bueno, las vacaciones, este año estuvimos en Málaga y correr también por la playa, por Málaga, en Madrid, que me encanta, correr por Barcelona, mi familia, la familia de mis maridos de Barcelona es una ciudad maravillosa también para correr con el mar y, en fin, no sé, cada sitio tiene... Siempre encuentras un lado bonito y tú sabrás, bueno, te darás cuenta que siempre descubres con las zapatillas corriendo... Es la mejor forma, es la mejor forma de conocer un lugar, una ciudad... Porque llevas un ritmo como... Un ritmo... A mí, a mí me gusta mucho correr por las ciudades, o sea, yo soy muy urbana, muy urbanita, ¿no? Y me encanta pues ir por la calle y, no sé, pues ese ambiente de ciudad me gusta mucho descubrirlo corriendo así. Fíjate que me siento muy identificada contigo en muchas cosas, pero en eso que has dicho de acabar una tirada y darle gracias a la vida para decir, Dios mío, mira, he dicho el Dios mío como has dicho tú, pero es verdad, es gracias a la vida, es decir, tengo piernas y puedo correr. No paso hambre, no paso frío y puedo correr, ¿qué más quiero? La verdad es que nos hace ser muy agradecidos y agradecidas el poder correr. ¿Tienes entrenador o entrenadora, Almudena? Pues mira, aquí he pinchado un poco porque a mí me encantaría, claro, tener un entrenador y que me hiciera un seguimiento porque yo he metido mucho la pata. O sea, he hecho un proceso, claro, yo he empezado sola, he estado sola, o sea, siempre he ido un poco como vaca sin cencerro con esto, ¿no? Lesionándome al principio mucho me dolían cosas que yo decía, ¿y esto? ¿Por qué me duele aquí? Y entonces me decían, no, es que esto es una condromalacia rotuliana y yo, ¿y eso qué es? ¿Pero qué tengo rotulada? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues he pasado por todos estos trances de los corredores novatos de que de pronto vas al traumatólogo y te dice, pues tú tienes las rodillas fatal, va a ser que no puedes correr y yo pues voy a seguir corriendo y entonces, bueno, pues nada, al final bien. Tuve un, bueno, un traumatólogo muy bueno en su momento que me dijo, mira, lo que tienes que hacer es hacer mucha bici, hacer tal, fortalecer piernas, así, me dio unas pautas que para mí fueron muy, muy, muy buenas. Entendí, porque yo antes no sabía, yo creía que practicar, o sea, que correr era simplemente para entrenar tienes que correr y correr mucho. Me di cuenta que no, o sea, tienes que correr, sí, obviamente, pero tienes que hacer mucha fuerza y la cabeza también, pero sobre todo para mí era cuando me decían, no, el core es lo más importante, yo decía, ¿eh? Entonces, todo esto lo he entendido con el tiempo, es decir, si hubiera tenido un entrenador desde el minuto uno, pues me lo habría explicado, pero yo lo he ido aprendiendo a base de palos, ¿no? A base de leer, mucho también. El no tener entrenadores simplemente, bueno, pues yo tengo un trabajo que es que nunca sé los horarios que tengo, me resulta muy complicado, luego he cogido, he hecho varios experimentos de coger entrenadores online a distancia, estuve con Roberto Santamaría, que es un triatleta muy bueno, pero esto de la distancia a mí no me funcionaba, ¿no? Y yo creo que es alguien que te tiene que estar viendo, viendo tu evolución y en función de eso cambiando las pautas de los entrenos y tal. Entonces, es un tema que yo creo que sería mucho mejor corredora, efectivamente, si estuviera más cerca de alguien que me estuviera guiando un poco más, pero, bueno, pues por el tipo de vida y por la distancia me resulta imposible, pero, bueno, no descarto algún día. Claro, es cierto que les volvemos locos a nuestros entrenadores cuando tenemos horarios así un poco raros. Oye, cámbiame esto, que hoy no voy a poder hacer esto, voy a hacer lo otro y al final sí que les volvemos un poco locos, pero merece la pena. Todas hemos hecho muchas locuras cuando empezábamos a correr. Yo, fíjate, te cuento que la primera carrera que hice fue una milla. ¿Dónde se mete una novata a hacer una milla? Pero, claro, yo vi un kilómetro seiscientos. Esto lo hace cualquiera, esto es muy accesible. Y, claro, llegué allí y me encontré con auténticas gacelas que iban explosivas a hacer esa milla, ¿no? Y a fuerza de todas esas cosas las vas aprendiendo y luego son estas cosas que podemos contar, ¿no? De aquellas corredoras novatas que aprendimos un poco a fuerza de meter la pata, ¿no? Y que ahora tenemos la suerte de poder contárselo a otras mujeres y decirles, bueno, yo hace muy poco le decía a una amiga, pero ¿cómo que te has apuntado a una milla si acabas de empezar a correr? Y le enseñé una foto de lo que se iba a encontrar ahí y decía, uf, menos mal, ¿no? Menos mal que me he echado atrás porque esto es tremendo. Oye, ¿te tocó Almudena cubrir la maratón de Boston el año del atentado, el 2013? Me tocó, pero yo todavía no corría, entonces no era muy consciente, bueno, o sea, fui consciente obviamente de la tragedia y de lo que se ponía. Sí, la relación. Sí, pero no tenía esa mirada que he tenido después hacia los maratones, ¿no? Y hacia las carreras. Pero sí, sí, me tocó, me tocó ir a cubrirlo y bueno, fue un golpe brutal para una ciudad de más que luego también entendí. En ese momento decía todo el mundo, o sea, como que yo veía que había sido un dolor para esa ciudad muy grande, pero no entendía lo importante que para Boston realmente era la maratón, era la carrera, eran los corredores, ¿no? Y la vinculación también que los corredores tenían con esa ciudad, ¿no? O sea, que sí que quizá en ese momento no entendí la dimensión de lo que suponía el ataque para la ciudad, pero luego ya más adelante, bueno, que además fui en dos, tres ocasiones, creo que tres veces más y los años posteriores para ver un poco cómo la ciudad se había levantado y la verdad es que sí que fue muy interesante ver cómo la ciudad intentaba superar esa tragedia y quería seguir acogiendo gente y corredores y animando a esos corredores a que fueran sin miedo a correr y a volver a vivir en ese ambiente en la ciudad, ¿no? Oye, a tu alrededor tienes tres mayores, tienes Nueva York, tienes Chicago, tienes Boston, ¿tú tienes idea de hacer las seis grandes? Pues alguna vez se me ha pasado por la cabeza, pero me estresa mucho, o sea, lo haría, mira, tengo muchas ganas de correr, bueno, voy a correr ahora la de Nueva York, lo he dicho, corro la semana que viene, el 50 aniversario, y tengo muchas ganas de correr Tokio, muchas, muchísimas, muchísimas ganas, y porque me interesa, bueno, yo descubrí Japón cuando, cuando, desgraciadamente, cuando el tsunami de Japón y la crisis de Fukushima, que, bueno, yo era un país en el que nunca había estado y siempre decía, wow, cómo me gustaría ir a Japón, esto fue cuando yo llegué de corresponsal a China y mis compañeros me decían, wow, pero a Japón no vas a ir nunca porque es un país en el que no pasa nada, ¿no? Todo está bien, ¿no? Tranquilo. Y mira, pues poco después fue el tsunami y, bueno, yo estuve allí como primero tres meses, luego fui mucho, mucho, muchas veces para ver cómo iba evolucionando también el país, o sea, cómo iba reconstruyendo toda la zona afectada y me interesó muchísimo la cultura japonesa, mucho, esa resiliencia, esa capacidad de superar los obstáculos, de reconstruir sobre lo perdido con ánimo y con intención de mejorar, no sé, muchas cosas que me, esa capacidad de introspección que tienen, esa contención de las emociones que, bueno, eso a veces es un poco más preocupante, bueno, muchas cosas muy distintas a nosotros y, bueno, esa organización, ese mundo tan organizado, ¿no? Bueno, todo eso y pienso, bueno, pues con la maratón deben ser unos cracks, ¿no? Y, bueno, luego leer a Murakami, Que después de leer a Murakami que hablo cuando hablo de correr, pues claro, todavía más, total, que es una maratón, yo te diría ahora mismo que después de Nueva York, que ahora la voy a volver a correr, será la tercera vez, es la que más me apetece, no es tanto por el tema de coleccionar las Mayors que me encantaría, pero, no sé, de momento me veo incapaz de correr en Boston porque, bueno, entre que piden marca y que es muy, ¿no? O sea, Boston, pues no sé, lo veo un poco inalcanzable, no sé, voy haciendo, mira, yo he corrido Madrid, Barcelona, Valencia, que realmente no estaba en mi cabeza y surgió y para mí ha sido de las más bonitas, he corrido dos veces Nueva York, o sea, que ahora es mi sexta, pero bueno, lo que vaya surgiendo, iba a correr París pero como al final me vine para acá, pues París no lo corrí, entonces voy un poco sobre la marcha, o sea, mi idea es, en principio, como proyecto, no sé en qué momento, estará Tokio, pero el resto voy un poco sobre la marcha. Fíjate, el año 2020 nos ha hecho faenas, yo tenía Boston y Chicago en el 2020, eran otras dos Mayors que me iba a sumar y nada, pues el 2020 nos hizo perder esa oportunidad, espero recuperarla, a ver si te engancho y nos hacemos un Boston, que no estaría nada mal Almudena. Oye, vamos a hablar de duendes de Nueva York porque corriendo conseguimos todos esos beneficios personales de los que ya hemos ido hablando, tanto físicos como emocionales, pero yo he visto que a lo largo de los años que corriendo se pueden conseguir tantas cosas para otras personas, es tan bonito ejercer la solidaridad, por ejemplo, con las zapatillas puestas o incluso trabajar por la igualdad, fíjate todo eso que has estado contando, de cómo son ellos, cómo somos nosotras cuando corremos, las diferencias que ha habido históricamente en las carreras de incluso distintas distancias para hombres y para mujeres, pero la solidaridad, tú corres, estás en un proyecto, es un proyecto benéfico, creo, Duendes de Nueva York, ¿no? Cuéntanos. Bueno, Duendes de Nueva York es un proyecto, ahora, desgraciadamente, con la pandemia y tal, se paró y, bueno, había intención de retomarlo, pero, bueno, realmente fueron ellos los que me llamaron a mí y, bueno, era, se trataba, pues, de apoyar, ¿no?, a corredores, bueno, en este caso, todos son enfermos, personas que tienen enfermedades crónicas y para las que, bueno, pues correr ha sido una enorme ayuda, si no para sanarse completamente, pero sí como, sí para mejorar su estado físico, su estado mental y, y entonces, pues, bueno, pues el, un grupo de ellos vino a correr la maratón de Nueva York, estuvimos juntos, yo les apoyé y, bueno, pues, lo que, lo que te llevas al final con estas cosas, ¿no?, que te piden apoyo, pero realmente son ellos los que, al final, te dan más a ti de lo que tú les das a ellos, ¿no?, porque, bueno, vinieron unas, bueno, entre las varias personas que vinieron, pues, yo recuerdo un grupo de mujeres que habían salido de, bueno, habían tenido todas cáncer, se habían más o menos recuperado y se pusieron como reto, nada menos que correr la maratón de Nueva York, yo cuando me lo contaron decía, pero estáis locas, o sea, pero ¿cómo es posible? Pues sí, pues lo hicieron, estuvieron un año entrenando y, y vinieron además con el entrenador y, y bueno, ellas, me acuerdo que una decía, es una locura lo que voy a contar, pero yo estoy, un poco también en lo que, el agradecimiento es a la vida, estoy dando gracias a la vida porque gracias al cáncer yo he cambiado, tengo más amigas, soy más fuerte, he descubierto cosas que no había descubierto antes de la enfermedad, esta es una de las mujeres que terminó la maratón, bueno, no sé, tantas cosas que, que eso, de la, aprendes de la fortaleza humana, de, de, de la felicidad que te da el dar a los demás, ¿no? Estamos siempre con el yo, mime, conmigo, ¿no? Y cuando das un poquito a alguien que está a tu lado y eso le hace feliz, es que eso te revierte de una manera increíble, ¿no? Oye, ¿qué es para ti, que es para ti, Almudena? Para mí es una palabra muy importante, la constancia, a mí me da que eres constante, que eres disciplinada y si no, no podrías, ¿no? Hacer el trabajo que haces, por ejemplo, ¿no? Supongo que son valores importantes en tu vida. Sí, yo no sé muy bien por qué, pero, o sea, yo soy un poco caótica en mi vida, en general soy un poco, no soy una persona ordenada, súper organizada, mi marido siempre se ríe porque él es todo lo contrario y, cuando miramos los cuadernos de notas que tenemos, yo empiezo un día por el principio, otro día por el final, otro día por el medio, incluso en eso soy un desastre, pero sin embargo soy muy, muy voluntariosa y muy tenaz y cuando a mí me, mi madre siempre dice, hija, tú, si tienes que meter la cabeza por el agujero más pequeño, la metes, y pues sí, y si yo me propongo algo, lo hago porque luego me siento tan mal conmigo misma, si no, o sea, yo soy mi peor juez, digamos, ¿no? Y mi, no sé, soy, yo tengo varias vocecitas internas como todos y entonces sí, pues no sé, el hecho de correr, pues hoy no has corrido, entonces me sale la boceta que hoy no has corrido, que tal, que no has entrenado, que no sé, que acuérdate que tienes que hacer, sí, 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 que ya lo haré, que ya lo haré después, que lo voy a hacer, pero sí, sí, yo soy muy disciplinada, yo creo que el correr, siempre lo digo también, creo que a mí me sirve, te domestica la voluntad un poco, ¿no? O sea, ¿sabes? Siempre te sale el alma rebelde de, pues ahí me voy a tirar en el sofá, no, es que eso realmente luego termina el día y no te hace feliz, ¿no? O sea, a mí la sensación de que hoy has cumplido, ¿no? O sea, hoy has corrido, hoy has hecho tal, hoy te has dedicado a hacer esto que tenías que hacer y las sensaciones de que acabas el día y todo eso lo has hecho y otra cosa además que me pasa siempre y lo digo también para el que nos esté escuchando, que lo de salir a correr, no es que todos los días estemos, ¡yupi! Que ahora voy a hacer 12 kilómetros, ¡qué bien! Que tengo que hacer una tirada larga de 25 kilómetros, bueno, pues en el 90% de las veces te apetece. Te pesa, te pesa. Cero, ¿no? Pero siempre, que es la cosa buena de todo esto, siempre, o sea, en el 100% de los casos, algo que te tuerzas un tobillo, de que es que llegas a casa muchísimo más feliz de lo que saliste, ¿no? O sea, yo siempre digo que a mí correr me mejora el día, entonces muchos días corriendo, o sea, me mejoran el mes, me mejoran el año, me mejoran la vida, entonces, de pronto está lloviendo y tú dices, ¡uf! ahora me voy a mojar! Bueno, y te lo planteas, bueno, pues sí, ¿qué? Yo recuerdo un amigo que tenía, pero si cuando éramos pequeños lo que queríamos era mojarnos, pisar los charcos y tal, pues que hay de malo en mojarte, pues es que nada, y te das cuenta de que correr con lluvia, pues es divertido, y llegas a casa empapado, pero feliz, porque has sudado y has corrido y tal, entonces la sensación esa de que sí, tienes que domesticar esa parte de ti, que está tirando y que te dice, ¡uf! no vas a salir a correr, ¡qué pereza! No, no, sales a correr, no te lo pienses, porque es que luego vas a venir tan contento y tan bien, que va a merecer la pena, entonces sí, yo en eso soy bastante disciplinada. Lo has dicho muy, muy bonito, correr te mejora el día, sin duda, comparto, y como tenemos que ir terminando, yo quiero que nos hables de las listas de Spotify, con las que Almudena Ariza corre, son sus propias listas, y ahí hay mucha salsa. Bueno, para mí la salsa, bueno, antes hablaba de la música del flamenco, la música clásica, yo cuando estudiaba la guitarra clásica, en el conservatorio, casi todos mis compañeros eran latinoamericanos, que venían a España a estudiar, y entonces yo con eso, con ellos, bueno, pues aprendí a disfrutar, eso, la música latina, y a bailar salsa, que bailo salsa desde hace muchísimos años, me encanta, y entonces al principio me pareció, cuando empezaba a correr, que la música que más encajaba con el ritmo de mi carrera, era la salsa, y entonces, perfecto, porque hice como el match entre mis dos pasiones, en ese momento algo que me encantaba, que era correr, y la música de salsa, que es como, yo voy bailando, o sea, voy corriendo, y siento como que también voy bailando un poco, bueno, entonces, bueno, si tengo un montón de listas en Spotify, que las podéis encontrar, si os gusta la salsa, y si no, que sea por cotillear, y, y todo es salsa, o sea, pues no sé, salsa, Central Park, salsa, maratón de Nueva York 2017, eh, Brooklyn, Half Marathon, pues, y todas, o sea, cada vez que tengo una carrerita así un poco, apetecible, me hago mi lista, y salsa a tope, o sea, que por ahí, pues te las voy a copiar, mañana salgo con una de tus listas, ¿quieres decirnos alguna canción con la que te gustaría despedir esta charla? Bueno, a mí todas me gustan, o sea, que cualquiera que, cualquiera de tus listas, sí, cualquiera me pone, me pone muchísimo. Pues Almudena, ojalá, eh, podamos correr juntas, eh, en alguna ocasión, podamos hacer muchos kilómetros, ojalá sea Nueva York, me gustaría muchísimo, y después de hablar contigo, me queda más claro, eh, que nunca, que el deporte nos une, porque es lo que nos ha unido en esta charla, y este es el hilo conductor, como decíamos al principio de estas charlas, de este podcast promovido por Forum Sport, en el que personas que corren, y que son conocidas por otras facetas profesionales, acaban contándonos su historia. Ha sido una gozada escucharte, que vaya muy bien la maratón, y todas las maratones que se te pongan por delante, que me da la sensación de que todavía te quedan muchas, muchísimas, así que Almudena Ariza, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Gracias Begoña, me encanta escucharte también, que transmites un montón de emociones bonitas, y un placer, y bueno, y compartimos tantas cosas, ¿no? La comunicación, el correr, el que somos mujeres feministas, y bueno, todo esto une mucho, así que, millones de besos, y de abrazos, y de agradecimiento también a ti. Me tratas como una princesa, me das lo que pido, tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito, cuando estamos solos te juro no me falta nada, te pongo un precio de 10 cuando estamos en la cama, nunca había sentido algo tan grande, y me vuelve loca a tu lado, salvaje, tú me has dado tanto, he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sí, así que a mí me gusta, como muere la fruta, si sale de noche me asuta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi, esto hay pa' ti, dale atrás, que así somos las de Bronx, don't stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi, tienes la clase, cuando apenas la toques, home run con tres envases. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. y el anillo pa' cuándo? Y el anillo pa' cuándo? No te pido nada, yo no soy mujer regala Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, en tuyo se hago rota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto, que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Te gusta verme bailar? ¿Habéis escuchado el podcast de Forum Sport Con el que queremos transmitir que Hagamos lo que hagamos El deporte nos une ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Gracias por ver el video.